el libro de urantia cuarta parte la vida y las enseñanzas de jesús documento 145 cuatro días memorables en cafernaún jesús y los apóstoles llegaron a cafernaún la tarde del martes 13 de enero como de costumbre establecieron su cuartel general en la casa de cebedeo en betsaida ya juan el bautista había sido ajusticiado y jesús se preparaba para lanzar abierta y públicamente su primera gira de predicación en galilea la nueva del regreso de jesús se corrió rápidamente por toda la ciudad y al día siguiente temprano maría la madre de jesús partió apresuradamente camino a nazaret para visitar a su hijo jose jesús pasó el miércoles el jueves y el viernes en la casa de cebedeo instruyendo a sus apóstoles en preparación de la primera gira prolongada de predicación pública también recibió a muchos interesados sinceros a quienes enseñó tanto en grupos como individualmente encargó a andrés que dispusiera lo necesario para que jesús hablase en la sinagoga ese sábado el viernes al fin de la tarde la hermana menor de jesús ruth lo visitó en secreto pasaron juntos casi una hora en una barca anclada a poca distancia de la costa ningún ser humano supo de esta visita salvo juan cebedeo a quien se le advirtió que nada dijera a nadie ruth fue la única entre los familiares de jesús que creyó en la divinidad de su misión en la tierra constantemente y sin vacilaciones desde la temprana adquisición de su conciencia espiritual y a lo largo del pretórico ministerio de jesús su muerte su resurrección y ascensión finalmente pasó ruth a los mundos del más allá sin haber dudado jamás del carácter sobrenatural de la misión en la carne de su padre hermano a través de las duras tribulaciones del proceso el repudio y la crucifixión la pequeña ruth fue el mayor consuelo de jesús en cuanto se refería a su familia terrestre 1 la redada de los peces en la mañana del viernes de esta misma semana al estar jesús enseñando junto al lago la multitud tanto se le fue acercando que prácticamente lo empujó hasta la orilla misma entonces llamó jesús con un gesto a unos pescadores que estaban cerca de allí en una barca para que fueran a rescatarlo subiendo a la barca continuó pues enseñando a la multitud congregada más de dos horas la barca llevaba el nombre de simón habiendo sido anteriormente la barca de pesca de simón pedro la cual había sido construida por jesús mismo esta mañana usaban la barca david cebedeo y dos de sus socios que acababan de volver después de una noche de pesca infructuosa en el lago estaban limpiando y remendando sus redes cuando jesús los llamó a que lo ayudaran cuando terminó jesús de enseñar a las gentes dijo a david como hubisteis de interrumpir vuestro trabajo para acudir en mi ayuda dejadme ahora trabajar con vosotros vamos a pescar vayamos allí donde las aguas son profundas y arrojad las redes pero simón uno de los ayudantes de david respondió maestro no vale la pena trabajamos toda la noche y nada pescamos sin embargo si es tu voluntad iremos a donde es hondo y arrojaremos las redes simón estuvo dispuesto a seguir las instrucciones de jesús porque su amo david así se lo indicó con un gesto cuando llegaron al sitio señalado por jesús arrojaron las redes y juntaron tal cantidad de peces que temían que se rompieran las redes tanto que llamaron a sus asociados que estaban en la costa para que vinieran a ayudarlos cuando hubieron cargado las tres barcas de tal cantidad de peces que estaban a punto de hundirse este simón se arrojó a los pies de jesús diciendo apártate de mí maestro porque soy un pecador simón y todos los demás estaban asombrados por la abundancia de peces desde ese día david cebedeo este simón y sus asociados abandonaron sus redes y siguieron a jesús pero no había sido ésta en ningún sentido una pesca milagrosa jesús era un observador atento de la naturaleza era a la vez un pescador experto y conocía los hábitos de los peces en el mar de galilea en esta ocasión se limitó a señalar a estos hombres el sitio al que generalmente convergían los peces a esa hora del día pero los seguidores de jesús siempre lo consideraban un milagro 2 la tarde en la sinagoga el sábado siguiente en el servicio de la tarde de la sinagoga jesús predicó su sermón sobre la voluntad del padre en el cielo por la mañana simón pedro había predicado sobre el reino en la reunión del jueves por la noche en la sinagoga había enseñado andrés siendo su tema el nuevo camino en ese momento había más creyentes de jesús en cafernaún que en ninguna otra ciudad de la tierra cuando jesús enseñó en la sinagoga es ese sábado por la tarde de acuerdo con la costumbre tomó el primer texto de la ley leyendo del libro del éxodo y servirás al señor tu dios y él bendecirá tu pan y tu agua y toda enfermedad te será quitada eligió el segundo texto de los profetas leyendo de isaías levántate resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del señor se ha levantado sobre ti podrá la oscuridad cubrir la tierra y podrán las tinieblas envolver a la gente más sobre ti amanecerá el espíritu del señor y contigo será vista la gloria divina aún los gentiles andarán a esta luz y muchas mentes preclaras se rendirán ante el resplandor de esta luz jesús predicó este sermón para aclarar el hecho de que la religión es una experiencia personal entre otras cosas dijo el maestro bien sabéis que aunque un padre de corazón tierno ama a su familia en su totalidad los considera así en grupo debido a su poderoso afecto por cada uno de los individuos que forman esa familia ya no tienes que acercarte al padre en el cielo como hijo de israel sino como hijo de dios como grupo sois efectivamente los hijos de israel pero como individuos cada uno de vosotros es hijo de dios yo he venido no para revelar el padre a los hijos de israel sino más bien para traer este conocimiento de dios y la revelación de su amor y misericordia al creyente individual como una genuina experiencia personal todos los profetas os han enseñado que ya ve ama a su pueblo que dios ama a israel pero yo he venido entre vosotros para proclamar una verdad aún más grande una verdad que muchos de los últimos profetas también alcanzaron a comprender o sea que dios os ama a cada uno de vosotros como individuos durante todas estas generaciones habéis vosotros tenido una religión nacional o racial yo he venido ahora para daros una religión personal pero aún esta no es una idea nueva muchos de entre vosotros con sensibilidad espiritual han conocido esta verdad en la medida en que algunos de los profetas así os han instruido acaso no habéis leído en las escrituras que dice el profeta jeremías en aquellos días no dirán más los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera cada cual morirá por su propia maldad los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera he aquí que vienen días en los cuales haré nuevo pacto con mi pueblo no como el pacto que hice con sus padres el día que los saqué de la tierra de egipto sino que será el pacto según el nuevo camino escribiré aún mi ley en su corazón yo seré a ellos por dios y ellos me serán por pueblo en aquellos días no dirán un hombre a su vecino conoces al señor no porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande acaso no habéis leído estas promesas acaso no creéis en las escrituras acaso no comprendéis que las palabras del profeta se cumplen en lo que contempláis en este día acaso nos exhortó jeremías a que hiciera isla religión en un asunto del corazón a que os relacionará is con dios como individuos acaso nos dijo el profeta que dios del cielo escudriña cada corazón individual no se os advirtió que el corazón humano por naturaleza es engañoso más que todas las cosas y muchas veces desesperadamente perverso acaso no habéis leído también donde ese que él enseñó a vuestros padres que la religión debe llegar a ser realidad en vuestra experiencia individual ya no usaréis el proverbio que dice los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera así como yo vivo dice el señor dios he aquí que todas las almas son mías como el alma del padre así el alma del hijo sólo el alma que peca morirá y luego exequiel llegó a predecir este día cuando habló en nombre de dios diciendo también os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros ya no temáis que dios castigue una nación por el pecado de un individuo tampoco castigará el padre del cielo a uno de sus hijos creyentes por los pecados de una nación a pesar de que cada integrante de una familia sufra a menudo las consecuencias materiales de los errores de la familia y de las transgresiones del grupo acaso no dais cuenta de que la esperanza de una nación mejor o de un mundo mejor está vinculada con el progreso y esclarecimiento del individuo luego dijo el maestro que una vez que el hombre disierne esta libertad espiritual el padre en el cielo manda que sus hijos en la tierra comience esa ascensión eterna de la carrera hacia el paraíso que consiste en la respuesta consciente de la criatura al impulso divino del espíritu residente por encontrar a su creador por conocer a dios y por esforzarse en llegar a ser como él los apóstoles mucho aprendieron de este sermón todos ellos se percataron más plenamente de que el evangelio del reino es un mensaje dirigido al individuo y no a la nación aunque el pueblo de café aún conocía las enseñanzas de jesús se asombraron al escuchar su sermón de este día sábado él enseñaba verdaderamente como aquel que tiene autoridad y no como los escribas en el momento en que jesús terminaba de hablar un joven oyente que muchos se había turbado por sus palabras cayó en un violento ataque epiléptico acompañado de fuertes gritos al fin del ataque cuando estaba volviendo en sí habló en un estado de ensueño diciendo que tenemos que ver nosotros contigo jesús de nazaret tú eres el santo enviado por dios has venido para destruirnos jesús mandó a la multitud que callara y tomando al joven de la mano dijo recupérate y éste inmediatamente despertó este joven no estaba poseído por un espíritu impuro o un demonio era simplemente víctima de la epilepsia pero se le había enseñado lo que poseía un espíritu maligno que esa era la causa de su aflicción él así lo creía y así actuaba en todo lo que pensaba o decía sobre su enfermedad todos creían que estos fenómenos se debían directamente a la presencia de espíritus impuros por consiguiente creyeron que jesús había arrojado un demonio desde el ser de este hombre pero en realidad jesús no curó la epilepsia del joven en esa ocasión no fue hasta más tarde después de la puesta del sol que este joven fue sanado mucho después del día de pentecostés el apóstol juan quien fue el último en escribir sobre las obras de jesús evitó toda referencia a estos así llamados actos de echar a los demonios y así lo hizo porque ya no ocurrieron estos casos de posesión por el demonio después de pentecostés como resultado de este incidente trivial se corrió rápidamente por toda cafernaún la noticia de que jesús había echado a un demonio del ser de cierto hombre curándolo milagrosamente en la sinagoga al terminar su sermón vespertino el sábado era el día más indicado para que estos rumores tan sorprendentes se corrieran tan velozmente los relatos llegaron hasta las poblaciones más pequeñas que rodeaban a cafernaún y muchos los creyeron la esposa de simón pedro y la madre de ella se ocupaban de la mayor parte del trabajo doméstico y de cocinar en la gran casa de cebedeo que se había convertido en el cuartel general de jesús y los doce la casa de pedro estaba cerca de la de cebedeo y jesús y sus amigos se detuvieron allí camino de vuelta de la sinagoga porque la suegra de pedro estaba enferma desde hacía varios días con fiebre y escalofríos ocurrió pues que mientras jesús estaba de pie junto a la mujer enferma y le apretaba la mano y le acariciaba la frente hablándole palabras de consuelo y aliento la fiebre la abandonó jesús aún no había tenido tiempo de explicar a sus apóstoles que no se había producido milagro alguno en la sinagoga y con este episodio tan fresco y vívido en su mente y al recordar además el incidente del agua y el vino en cana interpretaron esta coincidencia como otro milagro y algunos de ellos corrieron a dar la nueva por toda la ciudad amata la suegra de pedro sufría de paludismo en esa ocasión no fue sanada milagrosamente por jesús su curación no se produjo hasta varias horas más tarde después de la puesta del sol en conexión con el acontecimiento extraordinario que ocurrió en el patio delante de la casa de cebedeo estos casos son ejemplos típicos de la forma en que una generación con anhelos de acontecimientos maravillosos un pueblo que amaba pensar en milagros se aferraba indefectiblemente de estas coincidencias como pretexto para proclamar que jesús había producido otro milagro 3 la curación a la puesta del sol cuando jesús y sus apóstoles se preparaban para compartir su cena al terminarse este sábado memorable ya en cafernaún y sus alrededores había cundido la curiosidad y la zozobra por los así llamados milagros de curación y todos los que estaban enfermos o afligidos empezaron a prepararse para ir a donde jesús o para que sus amigos los llevaran allí en cuanto se pusiera el sol según las enseñanzas judías no está permitido ni siquiera ir en busca de salud durante las horas sagradas del sábado así pues tan pronto como el sol desapareció detrás del horizonte decenas de hombres mujeres y niños afligidos se encaminaron a la casa de cebedeo en berzaida un hombre salió con su hija paralítica en cuanto se ocultó el sol tras la casa de su vecino los acontecimientos de todo ese día venían preparando el escenario para este extraordinario espectáculo a la puesta del sol hasta el texto que jesús eligiera para su sermón de la tarde parecía sugerir que la enfermedad se desterraría él había hablado con tanta autoridad y poder y tan apremiante había sido su mensaje sin apelar a la autoridad humana había hablado directamente a la conciencia y al alma de los hombres sin recurrir a la lógica ni a la sutileza legal ni a la elocuencia ingeniosa había apelado poderosa directa clara y personalmente al corazón de sus oyentes ese sábado fue un gran día en la vida de jesús en la tierra y en la vida de un universo para el universo local la pequeña ciudad judía de cafernaún era en ese momento realmente la capital de nevadón el puñado de judíos que se encontraban en la sinagoga de cafernaún no eran los únicos en escuchar las palabras estremecedoras con que jesús concluyó su sermón el odio es la sombra del temor la venganza la máscara de la cobardía tampoco podían los oyentes olvidar sus palabras benditas que declaraban el hombre es hijo de dios no es hijo del diablo poco después de la puesta del sol mientras jesús y sus apóstoles departían en la sobremesa la esposa de pedro oyó voces en el patio y al ir a la puerta vio una multitud de enfermos que convergían hacia la casa y muchos más que se iban acercando por el congestionado camino de cafernaún en busca de curación en las manos de jesús al contemplar este espectáculo ella volvió inmediatamente e informó a su marido quien se lo dijo a jesús cuando el maestro salió de la puerta de entrada de la casa de cebedeo sus ojos se encontraron con una gran masa de humanidad enferma y afligida contempló casi mil seres humanos enfermos y sufrientes por lo menos esa era la multitud congregada delante de él no todos los presentes estaban afligidos algunos traían a sus seres queridos para que se sanaran el espectáculo de estos mortales afligidos hombres mujeres y niños sumidos en el sufrimiento debido en gran parte a los errores y malas obras de sus propios hijos confiados de la administración del universo conmovió profundamente el corazón humano de jesús y puso a prueba la misericordia divina de este benévolo hijo creador pero jesús bien sabía que no era posible construir un movimiento espiritual duradero sobre los cimientos de milagros puramente materiales se había abstenido constantemente de exhibir sus prerrogativas de creador de acuerdo con su política fijada desde el episodio de cana no había habido ningún acontecimiento sobrenatural ni milagroso durante su enseñanza sin embargo esta multitud afligida conmovió profundamente su corazón compasivo y apeló fuertemente a su compasivo cariño una voz en el frente del patio exclamó maestro di la palabra devuélvenos la salud cura nos de nuestras enfermedades y salva nuestras almas ni bien fueron pronunciadas estas palabras cuando un vasto séquito de serafines controladores físicos portadores de vida y seres intermedios siempre presente junto a este creador encarnado de un universo se preparó para actuar con poder creativo en el caso de que diera una señal su soberano fue este uno de esos momentos de la carrera terrestre de jesús en los que la sabiduría divina y la compasión humana se entrelazaron de tal modo en el juicio del hijo del hombre que éste buscó refugio en apelar a la voluntad de su padre cuando pedro imploró al maestro que escuchara el llanto de desamparo de la multitud jesús bajando la mirada sobre esa mesa de aflicción contestó he venido al mundo para revelar al padre y establecer su reino para este propósito he vivido mi vida hasta este momento si por lo tanto fuera voluntad de aquel que me envió y no estuviera en desacuerdo con mi dedicación a la proclamación del evangelio del reino del cielo desearía ver a mis hijos sanados y pero las palabras siguientes de jesús se perdieron en el tumulto jesús había pasado la responsabilidad de esta decisión de curación al fallo de su padre evidentemente la voluntad del padre no puso objeción alguna porque ni bien pronunció el maestro estas palabras el séquito de personalidades celestiales que servía bajo el mando del ajustador de pensamiento personalizado de jesús entró en poderosa actividad el vasto séquito descendió en el medio de esta multitud abigarrada de mortales afligidos y en un instante de tiempo 683 hombres mujeres y niños fueron sanados perfectamente curados de todas sus enfermedades físicas y de otros trastornos materiales un espectáculo semejante no se había visto en la tierra nunca antes de este día ni tampoco después y para todos nosotros que estuvimos presentes el contemplar esta oleada creadora de curaciones fue en verdad un espectáculo estremecedor pero entre todos los seres sorprendidos por esta explosión repentina e inesperada de curaciones sobrenaturales jesús era el que más sorprendido estaba en un momento cuando su interés y compasión humanos convergían en el espectáculo de sufrimiento y aflicción desplegado ante sus ojos descuido en su mente humana las advertencias admonitorias de su ajustador personalizado sobre la imposibilidad de limitar el elemento temporal de las prerrogativas creadoras de un hijo creador bajo ciertas condiciones y en ciertas circunstancias jesús deseaba haber sanados a estos mortales sufrientes siempre y cuando ello no violara la voluntad de su padre el ajustador personalizado de jesús falló instantáneamente que dicho acto de energía creadora en ese momento no trasgrediría la voluntad del padre el paraíso y por esa decisión en vista de la expresión del deseo de sanar que la había precedido el acto creador se hizo realidad lo que un hijo creador desea y lo que es voluntad del padre se hace realidad durante el resto de la vida de jesús en la tierra no volvió a darse ningún otro episodio de curaciones físicas en masa como era de esperarse la fama de estas curaciones en besaida de cafernaún a la puesta del sol se difundió a lo largo y a lo ancho de galilea de judea y más allá nuevamente se despertó el temor de herodes que envió observadores a que le informaran sobre la obra y las enseñanzas de jesús y averiguaran si era el ex carpintero en nazaret o juan el bautista resucitado de entre los muertos desde ese momento en adelante y hasta el fin de su carrera terrestre jesús fue considerado sobre todo debido a esta demostración no deliberada de curaciones físicas tanto médico como predicador aunque si continuó enseñando su obra personal consistió mayormente en ministrar a los enfermos y a los angustiados mientras que sus apóstoles hacían el trabajo de predicación pública y bautizaban a los creyentes pero la mayoría de los que recibieron esta curación física sobrenatural o creadora en esta demostración de energía divina después de la puesta del sol no tuvieron un beneficio espiritual permanente de esta extraordinaria manifestación de misericordia unos pocos fueron incitados a la virtud por este ministerio físico pero el reino espiritual no progresó en el corazón de los hombres debido a esta extraordinaria erupción de curación creadora instantánea los portentos curativos que de cuando en cuando se hicieron presentes durante la misión de jesús sobre la tierra no forman parte de su plan de proclamación del reino eran incidentalmente inherentes al hecho de que hubiera en la tierra un ser divino de prerrogativas creadoras casi ilimitadas en el contexto de una combinación sin precedentes de misericordia divina y compasión humana pero estos así llamados milagros dieron a jesús muchos problemas porque producían una publicidad que fomentaba prejuicios y se permitían mucha notoriedad no deseada 4 la noche siguiente durante toda la noche que siguió a esta gran explosión de curación la multitud regocijante y dichosa invadió la casa de cebedeo y los apóstoles de jesús llegaron al nivel más alto posible de entusiasmo emotivo desde un punto de vista humano este fue probablemente el día más grande de todos los días inolvidables de la asociación de ellos con jesús nunca antes ni después pudo su esperanza alcanzar tales alturas de confianza expectativa unos pocos días antes les había dicho jesús cuando aún se encontraban en samaria que ya había llegado a la hora de la proclamación del reino en pleno poderío y ahora habían contemplado sus ojos lo que suponían el cumplimiento de esta promesa se estremecían imaginando lo que estaba por venir si esta extraordinaria manifestación de poder curativo era tan solo el comienzo desapareció por completo toda incertidumbre sobre la divinidad de jesús estaban literalmente embriagado de éxtasis como bajo un encantamiento pero cuando buscaron a jesús no pudieron hallarlo el maestro estaba muy turbado por lo que había ocurrido estos hombres mujeres y niños que habían sido curados de sus diversas enfermedades se quedaron hasta tarde en la noche esperando el regreso de jesús para expresarle su gratitud los apóstoles no podían entender la conducta del maestro a medida que pasaban las horas y él permanecía en reclusión la dicha de ellos habría sido plena y perfecta si no hubiera sido por su ausencia continuada cuando regresó jesús entre ellos ya era tarde y prácticamente todos los beneficiarios del episodio de curación se habían vuelto a su casa jesús rechazó las congratulaciones y la adoración de los doce y de los otros que se habían quedado para saludarlo diciendo tan solo no os regocijéis de que mi padre tiene el poder para curar el cuerpo sino más bien de que tiene la fuerza para salvar el alma vayamos a descansar porque mañana tenemos que ocuparnos de los asuntos del padre nuevamente doce hombres desilusionados perplejos y con el corazón lleno de pena fueron a su descanso pocos entre ellos excepto los gemelos durmieron mucho esa noche tan pronto como el maestro hacía algo que les alegraba el alma y les regocijaba el corazón inmediatamente después hacía añicos la esperanza de los apóstoles y destruía completamente los cimientos de su coraje y entusiasmo al mirarse entre sí estos pescadores perplejos sólo tenían un pensamiento no podemos comprenderlo qué es lo que significa todo esto 5 domingo por la madrugada tampoco jesús durmió mucho este sábado por la noche se daba cuenta de que el mundo estaba lleno de sufrimiento físico y repleto de dificultades materiales y discurría el grave peligro de verse obligado a dedicar mucho de su tiempo al cuidado de los enfermos y afligidos que su misión de establecimiento del reino espiritual en el corazón de los hombres habría de sufrir interferencias o por lo menos se subordinaría al ministerio de las cosas materiales por estos pensamientos y otros similares que ocupaban la mente mortal de jesús durante la noche se levantó el domingo por la mañana mucho antes del amanecer y se fue a solas a uno de sus sitios favoritos para comunicarse con su padre el tema de la oración de jesús esta madrugada era pedir sabiduría y juicios suficientes para refrenar su compasión humana en combinación con su misericordia divina con moverse tanto en presencia del sufrimiento mortal que lo llevara a dedicar todo su tiempo al ministerio físico descuidando el ministerio espiritual aunque no deseaba evitar por completo el ministerio a los enfermos sabía que también tenía que hacer el trabajo más importante de la enseñanza espiritual y la capacitación religiosa jesús iba tan a menudo a las colinas para orar porque no había allí cuartos privados que se adecuaran a su devoción personal pero no pudo dormir esa noche por eso muy temprano poco después de que jesús se había ido a orar despertó a santiago y a juan y los tres se fueron a buscar al maestro después de buscarlo por más de una hora lo encontraron y le rogaron que les explicara la razón de su extraña conducta deseaban saber por qué parecía estar preocupado por la erupción espectacular del espíritu de curación mientras que todo el mundo estaba tan lleno de dicha y los apóstoles tanto se regocijaban por más de cuatro horas trató jesús de explicar a estos tres apóstoles lo que había ocurrido les enseñó lo que había acontecido y les explicó los peligros de tales manifestaciones jesús les dijo en confianza el motivo por el cual había salido a orar trató de aclararles a sus asociados personales las razones reales de por qué el reino del padre no se podía construir sobre la base de portentos y curaciones físicas pero ellos no podían comprender sus enseñanzas mientras tanto temprano por la mañana del domingo otras multitudes de almas afligidas y muchos curiosos empezaron a congregarse alrededor de la casa de cebedeo clamaban que querían ver a jesús andrés y los apóstoles estaban tan perplejos que mientras simón el celote hablaba a la asamblea andrés con varios de sus asociados fue a buscar a jesús cuando andrés hubo ubicado a jesús en compañía de los tres dijo maestro porque nos deja solos con la multitud he aquí que todos los hombres te buscan nunca antes tantos han buscado tus enseñanzas aún en este momento la casa está rodeada de los que han venido de lejos y de cerca por tus obras poderosas es que no vas a volver con nosotros para ministrar a ellos cuando jesús escuchó esto contestó andrés acaso no te enseña a ti y a estos otros que mi misión en la tierra es la revelación del padre y mi mensaje la proclamación del reino del cielo como puede ser pues que quieras que yo me desvíe de mi misión para gratificar a los curiosos y para satisfacer a los que buscan signos y portentos acaso no hemos estado entre estas gentes durante todos estos meses acaso han venido ellos antes en multitudes para escuchar la buena nueva del reino porque vienen ahora a importunarnos no buscan acaso curar su cuerpo físico en vez de regocijarse porque han recibido la verdad espiritual para la salvación de su alma cuando los hombres son atraídos a nosotros por manifestaciones extraordinarias muchos de ellos vienen buscando no la verdad y la salvación sino más bien la curación de sus dolencias físicas y la redención de sus dificultades materiales durante todo este tiempo estuve en cafernaún y tanto en la sinagoga como junto al mar he proclamado la buena nueva del reino a todos los que tenían oídos para escuchar y corazón para recibir la verdad no es la voluntad de mi padre que vuelva contigo para ocuparme de estos curiosos ni que me dedique al ministerio de las cosas materiales con exclusión de las espirituales os he ordenado para que prediquéis el evangelio y para que ministres a los enfermos pero no debo dedicar todos mis esfuerzos a sanar cuerpos en vez de enseñar la verdad no andrés no voy a volver contigo vete y dile a la gente que crean en lo que les hemos enseñado y que se regocijen en la libertad de los hijos de dios y prepara a las cosas para nuestra partida a las otras ciudades de galilea donde ya ha sido preparado el camino para la predicación de la buena nueva del reino con este propósito viene yo del padre vete pues y prepara nuestra partida inmediata y yo aguardaré aquí tu retorno cuando jesús hubo hablado andrés y sus compañeros apóstoles tristemente se encaminaron de vuelta a la casa de cebedeo despidieron a la multitud reunida y rápidamente se prepararon para el viaje como jesús les había mandado así pues por la tarde del domingo 18 de enero del año 28 después de jesucristo jesús y los apóstoles comenzaron su primera gira realmente pública y abierta de predicación en las ciudades de aleja durante esta primera gira predicaron el evangelio del reino en muchas ciudades pero no visitaron a nazaret ese domingo por la tarde poco después de que jesús y sus apóstoles partieron en dirección a rimón sus hermanos santiago y judá vinieron a visitarlo presentándose en la casa de cebedeo alrededor del mediodía de ese día judá había buscado a su hermano santiago e insistido en que fueran a ver a jesús pero cuando santiago finalmente consintió en ir con judá jesús ya había partido los apóstoles lamentaban abandonar el ambiente de gran interés que había surgido en cafernaún pedro calculaba que no menos de mil creyentes pudieron haber sido bautizados en el reino jesús les escuchó pacientemente pero no consintió en volver prevaleció el silencio por un rato y luego tomás se dirige a sus compañeros apóstoles diciendo vamos el maestro ha hablado no importa que no comprendamos plenamente los misterios del reino de los cielos pues una cosa es segura seguimos a un maestro que no busca la gloria para sí mismo y a regañadientes salieron para predicar la buena nueva en las ciudades de galilea